Mi hermanastro estaba muy feliz y de pronto escuchó unos gritos muy aterradores ¡Allí está la bruja! Y como ven era la bruja que andaba asustada porque los espíritus se la habían despertado ¿Quieres saber por qué la bruja despertó a los espíritus? La niña que jugaba con el duende ¿Se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien? Pero yo veo una sola persona ¡La niña desapareció! ¿Crees que el duende se llevó a la niña? Estaba jugando con mi amiga cuando de repente nos dimos cuenta que Chucky se estaba asomando en esos árboles Así que yo fui a investigar pero en ese momento no encontré nada Comenta si quieres que siga investigando Encontramos al duende Tía, ¿sí escuchó ese ruido? Sí, mi hijita, pero no sé de dónde venga Uy, tía, vamos a investigar Vamos, vamos Chicas, tengan cuidado porque ese duende las veces las lleva No, 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 mira, ahí está, ahí está ¿Quieres saber lo que el duende nos hizo? ¿Hermanastro, qué te pasó? Acabo de ver el guasa, mira Mi hermanastro acabó de ver el guasa y me decía que andaba por este lugar Así que pegó este cartel para que las personas que vengan por este lugar tengan cuidado Comenta si crees que el guasa se lleva a las personas que vienen a este lugar La bruja que vuela Primo, ¿sí te dices cuenta de esa bruja que está queriendo volar? Y como ve, la bruja estaba intentando volar con su escoba Vamos a atrapar a la escoba de la bruja No, prima, ten mucho cuidado que esa bruja nos puede convertir en sapo Así que el chico tenía mucho miedo Primo, yo voy a ir porque yo sí soy valiente ¿Tú crees que la bruja la convertirá en sapo a la chica? Tenía mucho miedo porque el duende se había metido a mi casa Así que le ayudé, lo senté en el mueble y fui en busca de comida Comenta si crees que la comida le gustara al duende El duende la embarazó Tía, se dio cuenta que el duende embarazó a esa chica Sí, viste, por eso es que yo no te dejo llegar a la calle Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor Encontró al duende Tía, mire, el duende se vio en ese árbol Tengamos mucho cuidado, mi hijita, porque nos puede acampar Sí, sí, vamos a escondernos Tía, mire, se está escondiendo allá ¿Quieres ver lo que tenía en la cabeza el duende? Hoy estaba muy contenta en este parque cuando me di cuenta que había algo muy extraño aquí Y yo fui a investigar y cosas muy extrañas estaban saliendo de eso Live para parte 2 Encontramos la casa del duende Tía, ¿se se dio cuenta que esa es la casa del duende? Ay, hijita, a veces es bien tenebrosa por dentro Vamos a investigar, tía Tía, mire que la puerta de la casa del duende está abierta Vaya, hijita, vaya a investigar ¿Quieres saber lo que encontré dentro de la casa del duende? Hoy mi hermanestro venía muy contento a este parque Pero se dio cuenta que algo muy extraño lo estaba viendo Era el monstruo de la noche que lo estaba vigilando Comenta si quieres que sigamos investigando